Buenos días amigos, estoy seguro que más de uno se habrá preguntado ¿Qué mismo pasa con el plan Fénix? ¿Verdad? ¿Dónde están los drones, las telecámaras, entre otras cuestiones que el presidente Daniel Novoa dijo en campaña política? ¿Dónde están los planos o los terrenos de la mega cárcel que prometió construir? ¿O es que piensa hacerlo dos meses antes de salir de su periodo presidencial para intentar engatusar al pueblo ecuatoriano? Diciendo, si votan por mí la construcción de la cárcel se va a dar Es que yo ya me imagino eso amigos, que estoy seguro que eso puede pasar Estoy seguro que usted conoce a Víctor Arauz Él como policía se da cuenta que Daniel Novoa está solamente engatusando al pueblo ecuatoriano y por eso él da su opinión desenmascarando el supuesto plan Fénix del gobierno ecuatoriano Antes de poner las palabras del señor Arauz recuerde que suscribirse es totalmente gratis y ayuda a esta comunidad Víctor Arauz a continuación Señor presidente Daniel Novoa Usted le miente al país y pretende vernos la cara de tontos a todos los ecuatorianos Me refiero a su plan Fénix ¿De qué plan habla usted? Cuando hubo en los operativos más de 11.000 detenidos y luego no sabían qué hacer con ellos y al momento el 90% de esos detenidos ya están en sus casas Usted por lo visto desconoce que no existen los suficientes fiscales y debe haber coordinado y planificado con Fiscalía le proporciona los fiscales necesarios para atender esa avalancha de detenidos y garantizar que no salgan el día siguiente a las calles a seguir delinquiendo como ya lo están haciendo No hay cárceles en el país Sí presidente Las mismas que usted ofreció traer en su campaña ¿Dónde pensaba meter a más de 10.000 detenidos si las cárceles actualmente están completamente sobrepobladas y hacinadas y no hay dónde meter un preso más? ¿De qué plan Fénix habla usted cuando envía a policía y fuerzas armadas a las calles y ese momento se da cuenta que tiene que pasar el sombrero para obtener los recursos y el dinero para que se cumplan los operativos? Un plan sin financiamiento no existe señor presidente Lo más preocupante de este plan es de que de las 21 estructuras criminales que usted detalla en el decreto 111 hasta el sol de hoy no hay un líder detenido y no hay una sola organización delictiva que haya sido desarticulada El show que genera su plan en redes sociales se derrumba cuando se estrella con la cruda realidad de que los datos y estadísticas nos dicen que secuestro, extorsiones y vacunas siguen en aumento y que los sicariatos no paran Usted está haciendo lo mismo que hicieron los anteriores presidentes y que usted cuestionó al inicio de su gobierno culpar y responsabilizar a otros de sus errores y darle más importancia a su imagen personal que a los verdaderos resultados Ya no hay tiempo para improvisación ni errores señor presidente preocúpese por darle seguridad a los ecuatorianos y no se preocupe tanto por sus seguidores de TikTok Si usted pensó en el plan Fénix pues amigos hay un tema que usted debe escuchar con mucho detenimiento porque la ministra Mónica Palencia se baja de la camioneta de las responsabilidades acerca del tema de la embajada mexicana y le da absoluta responsabilidad al presidente Daniel Novoa así como lo hizo la canciller ecuatoriana La culpa es de Novoa Nosotros le advertimos de las consecuencias pero no le importó de igual manera mandó invadir la embajada Mónica Palencia ya que ella es mexicana y en caso de que las investigaciones acierten efectivamente que fue ella quien ordenó en un segundo momento la invasión a la embajada mexicana ella sí podría ser declarada como una traidora a la patria hablando por supuesto de México Vamos ahora a escuchar las palabras de la ministra Palencia donde ella culpa de todo a Daniel Novoa prácticamente es como que dice que no sabía nada También hablé con el señor presidente de la república y le dije excúlseme señor presidente de saber absolutamente nada del tema embajada de México yo tengo conflicto de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana no puedo narrar exactamente cómo fueron los acontecimientos del día 5 que es el mismo día en que él dio a conocer su decisión dio una orden directa a las fuerzas del orden y envió un oficio pero ya estaba en estas funciones de representación del ministerio interior un profesional ecuatoriano y no fui parte de la decisión no fui parte de la ejecución y no fui parte de ningún otro acto posterior y mientras las versiones de los hechos se están dando la canciller ecuatoriana dijo que nuestro país se va a defender de las acusaciones de México esto luego de la versión y lo que concluyó la OEA pero también dijo que van a ver si es que van a ir a la comisión de fiscalización si les da la gana van si no les da la gana no van estas fueron sus declaraciones es una resolución justa donde se ve el cumplimiento y el uso de los hechos de los hechos así que vamos adelante como ecuadores vamos a hacer respetar también nuestra versión de los hechos y eso es importante son foros internacionales que están hechos para que de una forma equilibrada a través del diálogo de forma respetuosa se escuchen a todas las partes y se saquen de soluciones ¿el Ecuador está dispuesto a financiar el partido México? siempre el Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los hechos ¿Ecuador pedirá disculpas? eso no está en la mesa de discusión en este momento ¿Casiller por qué no asistió a las sesiones de la OEA? porque tuve que asistir a la sesión de la CELAC que duró durante 5 horas en debate con 33 países latinoamericanos de esa reunión no se ha sacado ninguna resolución hasta este momento y además tenía la comparecencia en la asamblea que hemos venido junto con los tres ministros de este rato están en sesión de la OEA nosotros vamos a decir aquí únicamente la verdad de los hechos y el momento que me toque a mí participar, dar mis declaraciones pues esto va a ser público que de hecho han sido ya mencionadas en algunos medios de comunicación Ministra, concurrirán a la Comisión de Fiscalización que también los ha convocado para que informen sobre la irrupción a la Embajada de México eso se verá en una forma posterior hay que respetar cuáles son los procesos procedimientos de aquí dentro de la asamblea así que se establecerá ya el equipo que le corresponde y que le competa verá cuál es la procedencia Ministra, usted decía que por favor, me encanta gracias así como usted lo pudo escuchar aún ese aire de prepotencia se hace presente en Carondelet y su gallada Traición a la patria, un término tan fuerte que el doctor Augusto Tandazo también opinó sobre este tema Y desenmascaró al señor Hernán López Luz Esto fue lo que le supo decir el doctor Tandazo Aquí está el audo arbitral del caso Occidental Con el cual le sacaron al Ecuador 1.100 millones de dólares Aquí está, aquí no hablamos en el aire Y en el audo arbitral consta que participó como perito del Occidental en contra de los intereses del Ecuador Como perito, Hernán Pérez Luz ¿Cuánto te pagaron por perjudicar al Ecuador? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? Y tienes la despachatez de presentar, bueno, a ver ahí rectifico No tienes la despachatez de presentarte en Ecoavisa Porque en Ecoavisa es justamente el nido donde van este tipo de gente Entonces tienes la piel como para un poco parecer como que estás defendiendo la justicia Si te pusiste en bandeja de plata al servicio del Occidental Para perjudicar al Ecuador Eso es lo que eres tú y toda la vida desde tu columna periodística Has defendido los intereses de las transnacionales en el Ecuador En contra de los intereses del pueblo ecuatoriano Y bueno amigos, de momento eso fue todo Nos estamos viendo en un siguiente video Recuerda estar suscrito para que no se pierda ningún detalle Saludos